Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la disminución de la pobreza es el principal reto del país, ya que de ello depende la calidad y bienestar de la vida de las y los mexicanos. Ningún país que aspire a un desarrollo pleno y convertirse en una potencia mundial lo podrá conseguir si antes no combate de manera frontal la pobreza en la que viven millones de mexicanos. El tercer informe de gobierno señala que la pobreza extrema disminuyó tanto en el campo como en las ciudades, que el porcentaje de población en pobreza extrema en el medio rural pasó de 21.5% en 2012 a 20.6% en 2014 y que en el medio urbano pasó de 6.3% a 6.2% en el mismo lapso. La pobreza extrema, según la propia definición del Coneval, surge cuando las personas presentan tres o más carencias sociales y un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria. Se busca con esta definición diferenciar a la pobreza, la cual se presenta cuando no tiene al menos una de las llamadas carencias sociales, es decir, educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación. Derivado de lo anterior, es evidente que, si bien la pobreza extrema ha disminuido, ese dato está muy lejos de ser alentador. Según cifras del Coneval, 55.3% 55.3 millones de mexicanos viven en pobreza. Dos millones de mexicanos más que en el 2012. Para Nueva Alianza, estos datos no significan un avance. Las cifras que se mencionan en el informe refieren que el programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables otorgó más de 8 millones de despensas en beneficio de casi un millón de personas que las familias beneficiarias del programa recibieron en junio un apoyo mensual mayor al otorgado en el mismo mes de 2014, además de apoyos monetarios directos para adultos mayores. Se hace mención de programas como el apoyo alimentario que entrega dinero para contribuir a las familias en condiciones de pobreza que no son atendidas por Prospera. Para Nueva Alianza, el hecho de que se incorporen más personas a este tipo de programas no es una cosa que se deba presumir. Por el contrario, es un indicador de que la política social está mal encaminada, ya que promueve primordialmente el asistencialismo. A lo que debemos aspirar como país es a que cada familia mexicana, con el fruto de un trabajo bien remunerado, pueda solventar sus necesidades, que pueda comprar por lo menos la canasta básica, tener un hogar digno con todos los servicios, que pueda cuidar su salud y que disfrute de los beneficios de la seguridad social. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares señalan que el 64% de los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos. De las personas que reciben un salario mínimo, el 58% están en pobreza y el 12% en pobreza extrema. Para Nueva Alianza, es necesario dirigir las políticas públicas de disminución de la pobreza y que éstas se conduzcan hacia un incremento en el ingreso y una menor dependencia de las ayudas del gobierno. Según los datos del Coneval, el ingreso en el país no sólo no se ha elevado desde 1992, sino que ha disminuido. Perpetuar el asistencialismo no sólo incrementa la brecha de la desigualdad. Más de 55 millones de personas padecen por la ineficacia de una política social fundamentada en la dádiva, en lugar de fomentar oportunidades reales de desarrollo. El objetivo principal de la política social debe ser impedir que más mexicanos entren en una situación de pobreza, más no elevar el monto de los apoyos monetarios directos. Una de las acciones que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Estas acciones aún están lejos de concretarse. Aunque reconocemos los avances que se han conseguido, es necesario reforzar algunos aspectos para crear verdaderas oportunidades de desarrollo y movilidad social. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza asumimos como un mandato imperativo detener el avance de la pobreza y fortalecer a la clase media. Disminuir las desigualdades es eliminar un freno para detonar el desarrollo integral inclusivo. Que en el medio plazo, programas como Prospera o la Cruzada Nacional contra el Hambre cumplan su función esencial de abatir la pobreza extrema y dejen de ser los pilares de la política social. Esto significará que los mexicanos tendrán los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esa debe ser nuestra aspiración como nación. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.